3, 2, 1, 0 Como os iba diciendo, ¿qué os parece si comentamos Demasiado Mayor para Cuentos de Hadas? Temáticamente dramática, pero tonalmente cómica, lo que resulta en una combinación tan simpática como emotiva, sin alcanzar la diversión, pero sin caer tan poco en el melodrama, Demasiado Mayor para Cuentos de Hadas se encajaría a la perfección en el cine de los 80 y 90. Como una dramella familiar que nos revela una historia encantadora que involucra elementos tan poderosos como la manera en que un niño se enfrenta al cáncer que padece su madre. Sin pretender ser una tesis, más bien utilizando la sencillez como cualidad, la película versa acerca de cómo es ser un niño en el mundo actual. De cómo los niños del presente prefieren ser gamers o streamers que abogados o médicos. De cómo su familia debe entenderlos y apoyarlos. También del valor de la amistad a una edad tan temprana, de lo confuso que es enamorarse. De la absoluta necesidad de tratar desde tan pequeños a las niñas como iguales. Todo ello bajo la dulce e irreverente mirada de un niño carismático al que es una delicia acompañar en sus aventuras. Demasiado mayor para cuentos de hadas no viene a revolucionar el cine familiar. Pero es una historia tan bonita como adorable.